muy buenas compañeros estamos en pleno curso de cirugía en portugal oiga y muy interesante y me hicieron una pregunta hoy muy buena muy buena que creo que debía compartir con ustedes y la pregunta fue muy simple puedo hacer un implante post extracción sin fresar entonces lógicamente lo primero para poner un implante sin fresar es que el lápice del implante del diente se encuentre medianamente en el centro de la cresta si el lápiz está para estibular no se puede deberíamos estar fresando que buscamos cuando colocamos un implante post extracción torre que tenemos que buscar alguna fijación de este implante y tenemos que buscar un torque hay varias formas de buscar el torque en un post extracción por norma lo buscamos a nivel apical o también lo podemos buscar desde el punto de vista transversal prestar atención cómo lo voy a hacer lo primero que vamos a hacer es el implante cuando colocamos el implante este implante en un post extracción tiene que tener dos cosas muy interesantes el torque en este caso lo voy a coger en el lápice o sea de fresado y he profundizado y lo que busco es que quede aproximadamente dependiendo la literatura de 1 hasta 4 milímetros yo soy de 2 milímetros a 4 milímetros no me gusta mucho entonces eso es lo que buscamos con implante entre muchos otros factores por ahora vamos a buscar el torque entonces lo puedo buscar profundizando como en este caso es sumergido el implante de fresado de fresado 23 milímetros más en el lápice y es sumergido esos dos milímetros que necesito porque es un post extracción pero imaginémonos que tenemos el implante vale y no voy a fresar o sea no voy a apresar prestar atención entonces lo primero que hago es utilizo una fresa de 1 con 8 cojo mi fresa 1 con 8 y profundizo y en este caso mi fresa 1 con 8 me dice que tiene 12 de profundidad perfecto fresa 1 con 8 me dice que tiene 12 de profundidad por consiguiente de entrada ya sé qué implante voy a utilizar porque si tiene que estar sumergido más o menos dos milímetros pues el implante que voy a utilizar es el de 4 entonces voy a utilizar un implante de 4 milímetros de diámetro por 10 de ancho perdóname lo que voy a ver es 10 de profundidad porque tengo 12 entonces como tengo 2 tengo 10 y yo digo bueno quiero colocar un implante de 4 entonces lo que hago es busco una fresa lo más cercana al implante de 4 en este caso voy a colocar una fresa de 3 con 8 y lo que miro es cuánto entró la fresa no he fresado solamente he puesto la fresa y miro cuánto entró la fresa por consiguiente esta empresa de 3 con 8 entró 8 milímetros a 12 que tiene me da 4 milímetros que el implante va a tener torque por consiguiente no necesito fresa inmediatamente lo que hago es saco la fresa y colocamos el implante este implante no está sumergido o sea no he fresado y está buscando el torque en esos 4 milímetros que lo recupera en otras palabras este post extracción es como si hubiese hecho una técnica escalonada por consiguiente voy a buscar más torque en el lápice y esta es una forma muy sencilla de hacer un post extracción un post extracción sin fresa lógicamente tiene que tener una serie de situaciones que sirvan vale que esté limpio el alvéolo está muy limpio que el lápiz esté en el centro y que no necesite fresar para buscar el torteque porque ya el implante al ser medianamente cónico ya se hizo el mismo un fresado escalonado oiga si les gustó este vídeo pángale ahí dele un clip dele el clip y recuerde cuanto más nos divulgue todos ganamos que esté muy bien se despide holmes ortega chao